No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de peda, mi dulce amor Regretando el llanto que tu deslava Que se llena de angustia, mi corazón Yo sopló en un discípulo, en un grito en un discípulo No quiero que la duda me haga llorar Que no he jurado amarlo hasta la muerte Y si los muertos amas, después de muertos amas Doy mal Si yo muero primero, es tu promesa Que sobre de ti nada me dejaré Todo el llanto que brome de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu amor es primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Corco de la alma llena, todo el sentimiento Cada vez que viviré con sangre Con quinta sangre en el corazón Si yo muero primero, es tu promesa Y que todo el llanto que brome de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu amor es primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con quinta sangre en el corazón Con quinta sangre en el corazón